muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a seguir vale ya cogí recuerdo que cogí el arma vamos a seguir con la historia vamos a ver qué tal vamos a nos quedan seis orillas de historia por lo menos así que vamos a dónde es tío por aquí así que vamos a darle cañita que la semana que viene se vienen cosas muy 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 tochas y quiero tener terminado todo lo que tengo todo lo que tengo pendiente claro que principalmente cristales que rayos aquí no hay nada parece que se aparecen sin más un momento tienes una rana panlanchina y no lo mencionaste la rana panlanchina está entre los cinco animales panlanchines que más quiero conocer me disculpo por no haberme presentado antes querida soy matías a tu servicio la mejor rana panlanchina eres tan adorable incluso tienes un sombrerito podría comerte o sea no lo haré pero podría así de linda eres quien es la rarita panlanchina más linda del mundo entero tú disculpe señor zas pero deberíamos concentrarnos en el asunto que nos compete tan solo escúcheme eres tan adorable cuando hablas con propiedad deberíamos concentrarnos en el asunto que nos compete ahí me encanta bueno a ver ahora no hay nada aquí pero veo un castillo grandioso en el pasado debió de haber pasado algo con él vale vamos a tener como dos misiones ahí vamos a ver vamos a hablar con estos dos con este y con aquel un ciudadano ese castillo te ha recordado como una de nuestras mayores maravillas el ciclo del templo del inicio a la conclusión por la secuencia y el castillo y al castillo en ascensión el el ciclo del tiempo del inicio a la conclusión vale 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 lo pillo lo pillo este también ha hablado como vale Catherine el ciclo del infierno el ciclo de malvada vale amanecer mediodía Anochecer ¿Qué ocurre? Vale, perfecto Bien Lo hemos hecho bien Puzzle fácil Vale Ok Vamos para adentro Tengo que seguir subiendo El nivel de los personajes ¿Otra vez están aquí Estas dos? Se conocían las cuatro, tío Habían activado el mecanismo ¿Qué rayos? ¿Ustedes? ¿Cómo que he traído este lugar? Los voy a aniquilar No mates a nadie, por favor Yo hubo bastantes derramamientos de sangre ¿Orola? ¿Lau? ¿Están bien? Si, Orola muere Será mucho más difícil Hallar una cura para Christopher Recomiendo evitar ese desenlace ¿Qué planes hacer con ella? La interrogaremos en nombre de la amparatriz Ni que fuera de tu incumbencia Solo intentaba ayudar Yo... Mentira Sabemos que lo está haciendo Algo a nuestra gente Lo convirtieron en monstruo Me harté La voy a matar No, espera Orola Orola ha estado trabajando en una cura Silencio, muchacha Sabemos la verdad No, deténganse Ese cinderiano enfermo A quien le dieron la medicina Antes, después de que se la dieron Vi que enviar su futuro Lo voy a hacerse feroz Imposible Es cierto Orola no hace que los gobry Se vuelan feroces Creo que la medicina Que recibieron de la amparatriz Tiene el efecto De retroceder el tiempo De los enfermos Parece ser de ayuda Al principio Pero cuando se acumulan Las dosis Mentira ¿Por qué la amparatriz haría algo así? Debe estar intentando Reunir soldados Para su ejército ¿Y las usan a ustedes Y a su medicina Para hacerlo? En efecto Esa sería la explicación Más sencilla Sabemos que se preparan Para atacar Dediqué toda mi vida Para llegar a la curación Del pulmón vitrio Por favor Si me dejan ir Basta de mentiras Llego la hora Galley No No me digas que te crees En esa tontería Volcano Por supuesto que no Yo solo necesito tiempo Para pensar Algo anda mal Apuesto A que me atras A que la haría Todo el asunto Todos ustedes Pasarán la noche aquí Con nuestros invitados Y nos aceptarán Un no como respuesta Vale parece Acabo de ver un cofre Parece que Que estas dos Parece que se van a unir A nosotros ahora Tiene pinta de Tiene pinta de que sí Uh Todo recuperado Vale Es hora de que me den respuesta Si no me gusta Mi hermana elegirá El próximo juego Y no le gustan Los juegos de Galley Tú Checa el tiempo ¿Por qué viniste aquí? Nuestro amigo enfermó Intentando hallar medicinas Para él Por eso buscamos a Aurola Por desgracia Yo usé todos mis prototipos Además Solo funcionan en cinderiano Aún debo refinar Mi fórmula ¿Y qué es exactamente Lo que necesito Para perfeccionar esa fórmula? No lo sé La verdad es que estoy Estancada Lo que tengo ahora Demora muchísimo tiempo Y es querísimo De producir Si Zero Siguiera con vida ¿Tú? ¿Conociste a papá? Válgame Eres la hija de Zero ¿Pasó tanto tiempo? Es verdad Aurola Zero adoptó a Azaz Y Kari hace muchos años Perdón por no haberte lo dicho Él quería mantener a Azaz a salvo Así que me pidió Que guardara el secreto Termine Jan con el curioseo ¿Cómo es la historia? Zero El padre de esta muchacha Y yo éramos investigadores Buscamos las maneras De curar el pulmón vítero juntos Pero lo asesinaron Si tuviera acceso A los viejos apuntes De investigación de Zero Podría encontrar algo Que me permitiera lograr Un gran avance Pero se perdieron hace tiempo Las profundidades De su laboratorio En la fragua Y si lo buscamos para ti Un río de lava bloquea El camino hacia la fragua Incluso si no fuera así El lugar es Hervidero de monstruos Es imposible Tal vez no El pueblo de Zinde Sabe alguna que otra cosa Cerca de cruzar la lava Y de todo modo Un puñado de monstruos No detendrán a esas alimañas Entonces Pueden ir Vean si logran hallar Esos apuntes de investigación Esperaré un breve tiempo Quiero ver que sale esto Pero ellos se quedan aquí Si no regresan Dejaré que Gali juegue con ellas Princesa Vale Vamos a coger el cofre Vale Brazar cinderiano ¿Ahí hay un huevo? Vale Podemos irnos ya creo, ¿no? ¿Ese huevo puede ser un coleccionable Sin más? No lo sé Bueno Eso fue Eso fue un poco aterrador ¿Estarán vinculadas Con la realeza de Zinde De algún modo? Podemos inferir en ese caso Su precaución Para el estilo de ciudadano Le da más sustento a la teoría Malgrado de haber decidido Viajar con ustedes Están en una situación Inusual e interesante Las motivaciones humanas Son impredecibles ¿Qué haremos respecto De nuestros problemas De transporte? Volcano Dijo que los cinderianos Saben cómo Quizás deberíamos preguntarle a Azufra ¿Azufra quién es, tío? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pista nos da Bueno, eso fue Pero creo que tenemos una opción más De ir a la fragua Azufra ¿Y Azufra dónde nada? Vamos a la plaza, tío Vamos a la izquierda del todo Tiene pinta de que algo Puede ser por ahí delante Lo mismo ahora Nos dejan cambiar de equipo Quizás No lo sé No lo sé Vale Azufra tiene que estar Aquí Esta era Azufra, creo, ¿no? No Fenia Son amigos de Christopher Pero que era Medina de los frutos Vale Tío A ver, tío ¿Tú eres tonto o qué? Vale Espero que esta situación No afecte mucho Al negocio de Santa Greta Veo que la compañía Una nómada Me la agrada volver a verte ¿Sabes cuánto tiempo, Feni? Yo te dije que dejar de llamarme así Dime Fenia y ya Me encanta cuando te reaccionas así Regresaron por lo visto Consiguiendo la medicina Ahora sí Casi Casi Aún necesitamos reunir algunos ingredientes de la zona Alrededor de la fragua Vivimos a ver si puede existir algo que puedas hacer para ayudarnos a cruzar la lava Lo diré Tienes acceso a un bote El objetivo que sirve este prototipo Está disponible para nosotros Le ordenaré a un artesanero Por lo que los ayude Voy a hacer que le instale un revestimiento resistente al calor Para que puedan cruzar la lava Busquen a Tacna Está justo al norte de la plaza principal Y lleven esto con ustedes Vale Los estaré esperando Perfecto, vámonos No creo que pueda cambiar el equipo El equipo me refiero de gente De los integrantes Creo que no No voy a poder Tiene que ser esta, ¿no? Ustedes son los forasteros, ¿no? Azufra dio aviso de que vendrían ¿Quién? Que mejore su medio de transporte ¿No? Así es Correcto Pero no te sé que nuestro vehículo es algo heterodoxo Muy heterodoxo Es como, bueno Un zapato muy, muy grande Lo que esta quiere decir es que No, de verdad quiso decir eso Es un zapato muy, muy grande Sé que se os es raro Pero debemos confiar en nosotros Un bote de zapato gigante que flota Bueno Azufra no autoriza Así que Vamos a enchaparlo Muchas gracias Valoramos la ayuda, de verdad De nada Vuelvan cuando quieran Si encontramos otro zapato Puedo hacer que combinen Vale Se mejoró el zapato con un revestimiento resistente a mama Y ya puede cruzar la lava Vale, ¿y dónde voy? Tengo que salir entonces, ¿no? Vale, hay que salir No, es que la fragua tiene que ser allí, tío Creo que así es que podría insertar algo No lo sé, tío No lo sé, tío Vamos a guardar Vale, guardamos Simplemente hemos hablado Hemos avanzado un poco la historia Y nos vamos a ver si el zapato A ver dónde puede estar la fragua Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí tiene que ser Vale, este es Vale, vamos a usarlo La fragua La fragua tiene que ser esta, ¿no? Aunque por aquí puede que haya algo también, ¿no? No Algo me refiero a visual ¿Quiere...? Sí, desembarquemos aquí Vale Vale Esta puede que sea la fragua, ¿no? Sí, tiene pinta de que esta va a ser la fragua Qué locura, tío Qué locura Yuhu Por fin veré el laboratorio de papá Qué sensación extraña Espavira Zas Tú puedes hacer esto ¿Por las con la presión emocional? Es que hay muchísimos recuerdos en este lugar No todos fueron buenos Pero necesitamos esa medicina En marcha Solo a punto de investigación Nos encontrarán solos Estarán Estarás bien No tienes a nosotros Let's go Vamos a guardar aquí Soy muy pesado guardando, ¿vale? Pero creo que es algo fundamental Porque aquí de repente mueres Y pierdes experiencia Pierdes todo Pierdes hasta la ropa ¿Esto qué es? Esa 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 ¿Esto qué es? Vale Tengo que activar aquella Van apareciendo born, ¿no? Le doy a la A Ah, vale, vale Lo entiendo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Vale Lo pillo Ya he activado Todos los mecanismos esos Vamos a dar cañita Vamos a intentar utilizar Todo lo que podamos con Atacar, ¿vale? Sin utilizar Eh Sin utilizar Cosas raras ¿Vale? No va a ser que ahora Tengamos un boss chungo Y lo necesitemos Un crítico Vale Venga Perfecto Esto vamos a hacerlo rapidito Esto vamos a hacerlo rapidito Se agregó una poción de maná Vale Arriba esto activa La crucesa grande La estrella grande Pero no sé yo Si después tendremos que hacer algo Cuando estemos ahí arriba Porque va a ser muy fácil Un único camino Así en plan Directamente, ¿no? Pero no es demasiado Fácil Demasiado rápido Esta zona Vale Vamos a reventar Al de la derecha Por ejemplo Vale Bueno, pues nada Rapidito Estos enemigos Son súper fáciles Y los otros enemigos Y los otros enemigos Eran una puta locura No lo entiendo, tío Los otros enemigos Eran destrozadores Y otros enemigos Con dos melee Están muertos What the fuck ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buah ¿Qué putada es eso, tío? Tenemos que ir a otra planta Valgo, tío Se permite el acceso al piso 2 Está claro Claro ¿Era el piso 2? Ya me parecía a mí Que directamente Íbamos a llegar A un laboratorio Y ya está, tío No Vale Vamos a reventar A este ya Ah, no Es que hay cuatro Aquí sí vamos a utilizar Cosas, ¿vale? Hay cuatro Hay cuatro hippies No, con este no quiero Con este sí que no quiero Utilizar nada Porque Porque es quizás Quien va a curar a todos Tiene la habilidad De poder curar a todos Y prefiero ir Sobre seguro Vamos a Vamos a analizar Que no he caído yo Vamos a analizar a todos ya Y así Lo que nos queda de mundo De cinder Tenemos ya analizados a todos Vale Fuera Vamos a analizar De nuevo a este Y así Tenemos analizados A todos los enemigos Cada vez que nos los encontramos Y sabemos Qué vida tienen ya Y qué vida no tienen Vale Este no le da tiempo A llegar a su turno Salvo que Efectivamente Que se duplique Y si se duplica Vamos a analizar de nuevo Vale Perfecto Este no lo voy a matar Pero sí con Sí con K Si lo matamos ahora Otra vez tío No veas Si sois pesado hermano Este tiene que ser Ya es más pequeño ¿No? El tercer nivel Vale Efectivamente Ya tengo Los tres niveles Y se pira Vale Ya tengo Los tres niveles Analizados Así que cuando me encuentre Alguien Lo conozco ya Perfectamente Vale Voy a utilizar habilidades Vale A ver para dónde vamos Tío Esto es una luna Creo que está apagada ¿No? Vale Odio este tipo de Este tipo de De mazmorras Así en plan Sube Baja Vuelve De nuevo Tal No me gusta nada Tío Me pone nervioso Eso es un JRPG O un RPG Lo sé Pero me pone nervioso Tío Mira una luna Ahí atrás ¿Y cómo Llego ahí? Una luna Ahí atrás Pero ¿Cómo Llego? Vale Vale Uno menos A ver si sale un crítico No, pero lo mato Ah, no, no, lo mato, ¿verdad? Esa va que iba a ser B240, tío Solo pega uno, tío Qué mala suerte Vale Tengo ahí uno a 10 de vida Voy a ver si le pego al crítico y tengo sueltero mato del tirón No Tengo todos algunos, literal Vale, uno menos Este no lo voy a matar tampoco Vale Vamos a ver si Con este sí, perfecto Vale, tengo que matar primero A este ya Que ha mejorado su ataque Y puede que me hiciera pupa Es que era 11, tío Y me va a atacar Vaya, hombre Se desdobla Vale 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 Y ahora me quito vida porque salgo ardiendo, tío Muy bien Son peleas que yo entiendo que hay que hacer Para subir el nivel de... Voy a coger por aquí, tío Vaya, hombre Ya que me ha hecho bajar Que me ha hecho un favor ¿Cómo llego ahí, tío? Joder, loco Voy a ir a por la luna Buah, tío Es que no puedo ir a por la luna, tío ¿Dónde narices está la luna, tío? Venga Venga, vamos al lío Yo creo que lo mato, ¿no? Vale, perfecto Mejora... Zaz no es mala, eh Zaz es un personaje de buencillo, eh Lo que pasa es que al ser tan aleatorio Pero Zaz Es un buen personaje, tío A ver, tío Esto se va a romper ahora, ¿no? Vale, los corazones ahí arriba Vale, tío Activo los corazones Perfecto Vale, vamos a ver el equipo Vale, más vida Tiene más vida, tío El sello que hace Un anillo de sello Que se ve como una granica Si se usa en batalla En un grupo Vale, los tiene Vamos a ver Vale, perfecto Nos ha venido muy bien subir ahí arriba Aunque había que subir obligatoriamente Pero nos ha venido bien Vamos por aquí ahora Buah, tío Ahí hay uno Estaba claro Vale, esto no vale de nada Vale, perfecto Es bueno que se haya roto No sé cómo puedo llegar allí, eh No lo veo ahora mismo No lo veo claro Vamos a ver Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar aquí a la izquierda Las ruletas Y no nos complicamos la vida Claro, no nos da tiempo A cargar otra vez Perfecto Nos tiene que dar tiempo A cargar otra, eh Y lo que no me gusta Es que no haya Un tito de guardado por aquí Vale, esto está muy bien, tío Pero, ¿y la luna, tío? ¿What? Vale Se agregó muñequera Vale, perfecto Pero, tío Equipo Va, ataque y defensa Qué bueno, tío Vale Vale Ya creo que sé dónde es Creo que es aquí Vale Ya ha visto Ya ha visto el puzzle Ya ha visto el puzzle Voy a por la luna primero, ¿vale? Son más morros Que tienen una dificultad extra Porque no tienen la visión 100% completa Parece que volvió la energía Vale Vale Y ahora tengo que ir allí de nuevo O puedo ir a otro sitio A ver una cosa Ya que estoy aquí Me da igual Voy a coger las cositas De las que vengan Yo voy a hacer que en ese cofre Hay algo interesante Y por no perder 5 minutos más de vídeo La líe Pero sí Hay que irse al ascensor Una tienda de campaña Sello De riqueza Vale No lo voy a poner A otro personaje A ver Sí Porque lo tengo vacío Se lo voy a poner a dos personas A ver si las canicas Nos mejoran Y si recibo el doble de canicas Por tenerlo equipado A dos personas Pues estupendo Vale Voy de nuevo al ascensor Y voy a utilizar Las habilidades Porque no me fío No vaya a ser Bueno no vaya a ser No Ahora va a haber otra pelea Está claro Luchamos al elevador Ir al laboratorio En el laboratorio Vamos a tener que luchar Con algún boss feo Tiene pinta Vale Vamos a ver Vale Ese nos lo quitamos Del medio Uno menos Vale Ese le he quitado Casi 100 de vida Y este No me voy a arriesgar Por si hay un crítico Que no hay un crítico Lo aturdo Pero bueno Si ataca al compañero Y encima se pone fuego Perfecto Un ataque sin más ¿No? Vale Perfecto Vamos a atacar Vale Se duplica de nuevo Me pongo Me pongo Estaba claro No pasa nada Contaba con ello Bueno Un crítico Que si está caliente Que si está caliente Ojo Que si se quema Se queda dos Tío Se queda dos Bueno Bueno ya no está Ya no está Vale Ahí se duplica De nuevo Tío Voy a quitarme ya Este del medio Vale Vale No me vale de nada Tío Lo ha dado por tirar Confuso ahora Lo ha dado por tirar Confuso ahora Tío No me vale de nada Otra vez Duplica Ah ya mueren Ya mueren Todos Otra vez con Confuso Tío Lo ha dado en esta pelea Por tirar Confuso Loco Vale Y ahora se mueve de lado Venga Otro menos Y ya está Fuera Espero que el laboratorio No tenga ahora Muchas historias Y Chris Bell En la próxima pelea Sube al nivel 22 ¿Quién o qué es eso? Mi conocimiento en la materia Está incompleto Que extraño No importa Creo que lo que ven Es una de mis hermanas Una de los testigos Parece ser agresiva Espero que no sea tan fuerte Como aparenta ¿Quién os interrumpir Mi trabajo? ¿Esa espada? Ladrones Truanes Villanos Devuélvenla ¿Se refiere a mí? Defiéndanse Vaya hombre Nos tocó pelear Vamos a ver Porque con este equipo Lo primero con este equipo Es Analizar a la bestia A ver qué tenemos Porque encima hace un ataque Ataca dos veces enseguida Malamente 2400 Estoy muerto Estoy muerto Nivel 55 Estoy muertísimo Ya lo veremos A la fragua ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tirado? Voy a invocar el cristal El cristal del futuro A ver qué pasa Absolutamente nada No tío Le tiro fuego Encima le cura Vale Voy a tirarle Por si acaso Micro descarga Vamos a probarla 38 ¿Tienes jugando conmigo? ¿Están jugando conmigo? ¿Y la fragua qué hace? ¿Qué hace la fragua? No entiendo nada Vale Hay que jugar con Hay que jugar con Los Hay que jugar con Los temperaturas O algo de la fragua Tío No me digas Pues vamos a probar Tío Vamos a probar cosas No entiendo tío El procedimiento De Vale Vale El resto 300 No entiendo tío Vale Vale Sí, sí Lo pillo Lo pillo Lo pillo Ahora Ahora la fragua Cuando llega la fragua Explotará Entonces yo tengo que tirar aquí Un cristal Para que se vuelva antes Ahí está Buah chaval Va a ser complicado Va a ser una pelea Mucho de pensar ¿Están jugando conmigo? Es una pelea De mucho pensar ¿Eh? Bueno Por lo menos Zaz Tiene que reventar Vamos a ver Romper el cristal De futuro Vale Vale Buah Es complicado Es complicado Tío Solo bajo uno Tío Y el otro No sé No sé No sé Qué tengo que hacer Tío No lo sé La verdad No sé No sé Qué tengo que hacer Tío Ahora explota ¿No? O algo ¿No? No No lo sé Tío Voy a probar Tío Invocando el cristal Del futuro A ver qué pasaría Vale Creo que los dos No pueden estar Creo que los dos No pueden estar En el mismo punto Creo que los dos No van a poder estar En el mismo punto Joder Vaya peleita Vaya peleita Es un crítico Tío A ver si se saca Un crítico De la manga Vale Perfecto Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Tío Tengo que ir jugando Para que nunca estén Los dos arriba Cuando le toque Tirar a la máquina Si están los dos arriba Cuando le toque Tirar a la máquina Estamos jodidos Vamos bien Pero Se hace pesado Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Y le voy a dar Velocidad A A A A A A Vale Vale Le doy vida Tío No No Voy a Ruleto sanadora Solo me curo yo Tío Buenísimo crítico Tío 300 Vale Vamos a ver Vale Le quedan 600 Dos ataques De Dos ataques De Zaz Puede Buah Dos ataques Buah Doble ataques Dos ataques De Zaz Me lo mata Crisibel Dos ataques De Zaz Eh A ver Si no tiro fuego Tío Vale Poco es Tío Es poco Necesito curarme Ahora Tío Pero voy a Tirar una micro Descarga Que lo mismo Sirve de algo Estando mojada Muy poco Voy a arriesgarme Podría curar Pero voy a Intentar arriesgarme 112 No la mato Tío Me voy a curar Porque no me fío Voy a tirarme Regresión A mi misma A ver si Recupero la vida total Que tenía antes Vale Sube la temperatura Y sube la temperatura Y ahora si nos va a atacar Tío No me jodas No Vale 112 15 de vida 15 de vida Tío 15 de vida Me la juego ya Vale Quiripel Quiripel Nivel 22 Victoria Quiripel aprendió Rejuvenecimiento Ahora después miramos que es Derrotada por mi propia creación ¿Perdón? No pretendas que no sabes ladronzuela Soy Nazar La fragua viviente La fragua viviente Forja esa espada Era un pasado muy lejano Para que se use En la gran guerra Se suponía que iba a ser Empuñada por nuestros Cronomagos más grandiosos Para amplificar Sus poderes Para derrotar a nuestro gran enemigo No comprendo ¿De qué guerra hablan? ¿De qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Por qué? ¿Es extraño? Se me nubla No recuerdo Hubo una gran guerra Combatimos contra nuestros enemigos No puedo recordar más que eso ¿Y que tú eres quien creó esta espada? Por supuesto Mi propósito es crear y mejorar Para que eso me hicieron Esa espada es uno de mis mejores logros No me explico Cómo es que tienes una de mis creaciones Y mira cómo está La hoja está Roma La empuñadura desgastada Es un milagro que haya logrado llegar a mí Dada la oferta de cuidado Que demuestras por tu arma Ahora que te veo más de cerca Hay más de mi trabajo por aquí ¿El bolso de ella? ¿Los guanteles de él? ¿Quiénes son? Díganme ¿Eh? Déjate de ojear mi bolso Mi papá me lo dio Si en verdad eres el artífice de nuestras armas ¿Puedes repararlas e incluso mejorarlas? Soy Nazar La fragua y viente No existe nada que no pueda crear Pero jamás servirán a criaturas Con las que te acompañan De todas formas me decieron Tome lo que necesiten Que hayan venido a robar sacadores Y déjenme en paz En realidad, señora Nazar No estamos aquí para robarle nada Buscamos un laboratorio Sí, el laboratorio de mi papá Debe estar en algún lugar de por aquí ¿Un laboratorio? ¿Se refieren a esa sala misteriosa Al este de aquí? Vaya, entonces Háganlo rápido y lárguense Pero tío Yo quiero que me mejore algo, tío Puede que porten mis armas Pero no soy de una de empuñarla Vaya, hombre Eh... Habilidades Venga, vamos Aquí va a haber otra cosa también, tío No, no, no Se daña todo ¿Qué haces tú aquí? Maravilloso Apareció la banda de idiotas La emperatriz me corta la cabeza Por supuesto Cari, ¿eres tú? Dash, ¿qué haces con tus amigos de azufra? Buscamos los apuntes de investigación de papá Sí, haga la cola como el resto Aunque no hay nada aquí Se arruinó todo con tantos años de hollín y cenizas Parece que fracasé mi misión de nuevo Bueno, eso fue ralo Esperemos un poco más A ver qué podemos encontrar aquí A ver Vale, y ahora vamos a recordar Algo que le diría al padre, ¿no? Papi, ¿qué pasa? Escucha, Cari No duren mucho con esta herida No dejo de insistirte, azufra Que debemos cerrar la fragua Pero no escucha Él no quiere que la gente sepa que la fragua Es la causa del polvo en vítreo El polvo de cristal Del ámbar Es muy tóxico No me queda mucho Debe ir a lo seguro antes de que llegue No, no puedo dejarte, papi Eres una muchacha fuerte y valiente, Cari Papi, te ama Nunca lo olvides Cuida de tu hermana Buah, tío Y se muere en el juego así por la cara, loco Papi ¿A azufra ¿A azufra mató a cero? ¿Qué? ¿Cómo supiste eso? Algo que viste en el pasado, ¿eh? Es verdad, digo, ¿viste qué pasó? En el pasado, así que sí No hablamos mucho de eso Y tu negativo a hacer algo al respecto Es por lo que nos distanciamos en primer lugar Ya terminé aquí Y no hay nada de todos modos Nos vemos, hermana Bueno Eso fue incómodo Terminemos de explorar este lugar Quizás haya algo Que valga la pena descubrir Quizás Se puede usar esto Para abrir la caja fuerte ¿Quieres poner ácido en la caja fuerte Bajo el ácido para derretirla? ¡Exacto! Porque tengo un ácido muy borroso De la botella Vale ¿Y dónde está la Supuesta? Aquí está Me pregunto ¿Qué habrá dentro? Un momento Los ganaré El contenido parece ser Una especie de libreta Podría ser los apuntes De diversificación de cero ¿Pero cómo lo abrimos? Quizás podremos usar algo Que haya en la zona Vale, tío Que ya lo tengo, tío Ya lo he hecho sin querer ¿Lo empujas? Vaya, hombre No quiero empujarlo ¿Uno más? Sí Con eso debería gastar Si bien esto pediría ser efectivo Con el tiempo tardará bastante Ese no será problema Soy una crónoma La talentosa ¿Estás listo, Matías? Déjamelo a mí Esto es perfecto Le vemos a Krivel Y a los demás Vale Tuvimos suerte Hay poco de corrosión En el ácido Pero parece que el diario Sigue apto para su uso Pero gracias, Matías Muchísimas gracias Ya vemos Ir rápido Donde Lola Con suerte este diario Te da la información Que necesitas Vale, perfecto Pues vamos para allá No me digas Que vamos a tener Que salir a pie Pensaba que nos llevarían Directamente Un momento Estamos en principio Es verdad Puedo irme directamente Me ha dejado Me ha dejado Donde yo creía Que me iba a dejar En el principio Pensaba que me voy a dejar En otro sitio Venga, vamos al diario Perfecto Pues ya tenemos Eh, aquí hay una misión Tío Señorita, señorita Eres Fira La hija de Fira ¿Cierto? Sí, quería preguntarte algo Eres un aventurero, ¿verdad? Seguro que ha enviado Por todo el mundo Yo jamás me fui de casa Así que Solo leía acerca El resto de los reinos Y quería saber Cómo se protegen Los muestros Que dan miedo Bueno Por lo general Los reinos tienen muros Torre, guardia, barrera Y toda clase de cosas Para protegerse También protegen Contra los elementos Lluvia, vientos fuertes Mareas intensas Ah, como los diques En darsera ¿Diques? ¿Te refieres a los puentes elevadizos? No hace falta mucho Que no se usan Ay, no O sea Que estamos en problemas Y se ocurre algo malo Qué miedo Hay que hacer algo Qué curioso Tan pequeña Y sin embargo Tan valiente e interesante Estoy de acuerdo con todo Y debemos pedirle ayuda a Tacna Ella siempre está arreglando cosas Y sabe que Más que nadie Acerca de las máquinas Supongo que podríamos Delviarnos un poco ¿Lo ves, pequeña Fira? Harás que ayudemos a Cien A un poquito más Sí, sí También soy una heroína Mejor empiece a entrenar Para usar la máquina de fuego Paciencia No te volverás fuerte De la noche o de la mañana pequeña Ahora nos toca a nosotros Vamos a Tacna No, no vamos a ir a Tacna ¿Vale? Vamos a guardar No, vamos primero aquí Cronosintesis Ahora sí, guardamos Vamos a hablar con Vaya, hombre Vamos a hablar con Con esta gente Y cuando hablemos con esta gente Lo dejamos por aquí A ver qué nos cuentan No creo yo que vaya a haber Ninguna pelea Quizás es más Puede que se unan a nosotros O eso espero Que se unan a nosotros Viendo que no somos malos Aunque seguro que ahora Nos mandan otras cosas Es decir, no va a ser En plan fácil Sé que un visero Charquito de lava No te detenió Una alimaña como usted Ha liado con amenazas Más serias Vale, tío ¿Y qué hago? Hermana, regresaron Creo que no podré Darme el gusto De matarla todavía Vale, le vamos a dar el libro Hablen, ¿qué hallaron? Este diario Tiene los apuntes De investigación de cero Señorita Arola Este es No puedo creerlo Azañares Que no lo veía Está un poco bajadado A los bordes Pero seguro que habrá Algo de utilidad aquí Solo denme algo de tiempo Eso no estaba en la regla Hora de jugar Paciencia, hermana Serán nuestros invitados Una noche más Y no más que eso Vale Está por ahí mi padre En el pasado, tío ¿Eres una de esas jóvenes? Disculpa ¿Podría dejarme trabajar? ¿Hay algo que puedo hacer Para ayudarla? Tan solo déjame trabajar Lo único que puedo hacer Es dejarme tranquila Vale Tío, aquí hay un huevo Que me está poniendo nervioso ¿Qué quieres, cronomaga? ¿Por qué soy la emperatriz? Si tuviera una solución Antes de dejar morir A la persona que quieras A tus amigos A tu familia No harías cualquier cosa Para salvarlo Sin importar el costo Yo supongo que si fuera la única Justificarlo Como quieras Lo que sea Te permitirá dormir por la noche Al final todos hacemos Lo que tenemos que hacer Eso es lo que importa No lo olvides ¿Por qué sigues a la emperatriz? ¿Ella nos dio el poder de resistir De ayudar a nuestra ciudad? ¿Salvar a todos a Cinder Era una parte de tu plan? Claro que no ¿Por qué lo sería? Pero la emperatriz lo entendía Ella haría cualquier cosa Cualquier cosa para lograr su objetivo Lo que sería diferente por nosotros Pero debía ser de una manera de hacerlo De no implicar a todo el sacrificio Suena como mi hermana Quería adoptarte como mascota Cuando te conocí en Narin Aunque podría hacerlo Vale tío ¿Y qué hago? ¿Y cariño? Cuéntame acerca de Cinder Cuéntame acerca de Cinder y Cenizas Cenizas alguna vez fue una capital Hasta que destruyeron en la revolución Durante la revolución Derrocaban a la familia real Y a Zufras instalado como la nueva autoridad Pasamos por muchas cosas en estos años Conflictos civiles Pobreza Incluso una plaga Pero jamás perdimos la fe Vale ¿Y qué más? Hay una catedral en Cinder Por supuesto Aunque ha pasado muchos años Desde que alguien pudo entrar Por última vez Está en la cima de la roca milenaria Del camino hacia allí Hay un secreto bien guardado Vale Voy a Voy a No puedo tío Hacer nada ¿Por qué está? La rana tío En cuenca Vamos a descansar tío Venga Era obligatorio descansar Para pasar a la siguiente parte Estaba claro Pero me estaba rayando Que la rana no me siguiera Ni nada tío Vale Vale Todo recuperado Fue una noche muy larga Estoy exhausta Pero creo que lo logré Vale Qué interesante Tendremos que hacer la prueba El trabajo de una vida Gracias Volcano Sabía que si trabajábamos juntos No tan rápido Jometita Es muy pronto Para creer que somos amigas Es una trampa hermana Quieren aprovecharse de nosotras Puede ser Es por eso que primero probaremos La medicina en su amigo Si muere Todos mueren Si vive Discutiremos nuestras opciones Vale Pues vamos a dejarlo Definitivamente Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar Y ya en el próximo vídeo Curamos a nuestro amigo Y yo imagino que Estaremos a punto De terminar el pueblo Tendremos que ir a la zona del fondo Que ha dicho lo del secreto Lo de la catedral Vale Pues le damos el progreso Y lo dejamos por aquí Ahora sí Así que nada gente Muchísimas gracias a todos Por ver los vídeos Por estar un ratillo conmigo Nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias Adiós Adiós Adiós